LUCÍA LUCÍA ¿Volviste a trabajar? Me alegra mucho que hayas recapacitado después de lo que te dije. No, no volví ni por lo que me dijiste ni recapacité nada. Oscar me ofreció más plata y yo necesito trabajar. Eso es todo. Bueno, mirá, si es por dinero no te tenés por qué preocupar. Ah, Roberto. Yo no necesito nada de vos. No quiero nada de vos. Lo que compartimos es un espacio laboral. Y cuanto menos te vea mejor. Hola. Bienvenida. ¿Tuviste tu primer round? No sé cómo voy a hacer para aguantarlo. No sé. ¿Vos estás mejor? Sí. Yendo y viniendo. Bueno, ¿por qué no tratás más de venir que de ir? Porque te estás yendo demasiado seguido. Y te necesitamos acá. Todos. Erika, yo. Todos. Te quiero. Quiero cambiar mis hábitos. ¿Quién te reís? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te aguanta que grite? No, gritar. ¿Quieres gritar conmigo? No. ¡No! ¡Ay! Quiero... ¡Ay! Quiero, no sé, no sé. Quiero... Quiero correr. Quiero respirar. Quiero... ¿Qué quieres hacer, Cristina? ¿Vas a ser deportista para correr? Sí, sí. ¿Quieres dejar de fumar también? Sí, qué buena idea. ¿Nunca intentaste? Sí, un montón de veces intenté. Es difícil dejar, es muy difícil. Sí. ¿Sabes qué pasa? Para dejar un vicio, uno tiene que encontrar un vicio mucho mejor. ¿Y yo soy un vicio mucho mejor? Vos sos muy novice. Varios conce abrir? Yo soy un vicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Qué bueno, esto es lo que quiero saber. Estoy fantaseando mucho con la carita. Y pienso, tendrá tus ojos, tendrá tu sonrisa. Yo quiero esos dientitos separados. Puede ser que venga. Por favor. Yo le estoy hablando mucho, pobrecito. No. ¿Y qué le decís? No, me parece que estoy intentando tranquilizarme y tranquilizarlo y decirle que pronto vamos a estar juntos. Que vamos a ser una familia y vamos a ser felices. Señoritas, ahora sí estamos en casa. Ahora sí se puede decir que estamos en la casa del señor a quien le debemos la vida. El señor Oscar Nevares Sosa. Hola. ¿Rebeldona? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así sin ropa? ¿Cómo me contesta? ¿Cómo me contesta así? No, señorita. No quiero verlas más de esta manera. Despeinadas. Empaños menores. ¿Qué? Malas palabras, no. Quiero decirles una cosa, mis queridas señoritas. Porque ya no son más niñas. Deben tener la actitud casi de una mujer. Crecer, ser inteligentes y saber que el próximo paso será difícil. Mis queridas señoritas, debemos elegir quién morirá primero. Si esta mujer conocida como Mariana Esteves o yo no las quiero escuchar llorar. Quiero escuchar una contestación. ¿Quién me la va a dar? Muy bien. Entonces, usted, dígamelo. Tranquila, no le voy a pegar más. Exacto. ¿Y ustedes qué opinan? Las tres piensan lo mismo que yo. Vuelvan a dormir. Que están cansadas. Y un poco desaliñadas. No le voy a pegar. Carriage For two I call my baby boo 18 I call a little black girl And this is a little black girl It's beautiful Carriage For two I call my baby boo 18 You already know where he's locked? Okay, wait in order I'm going to take care of you Come on Permit Well, Oscar me dijo que esté a tu disposición para lo que necesites Espero no darte mucho trabajo, debes tener bastante Sí, desde que se fue Luli estoy con muchas cosas, pero contá conmigo en serio Muy bien Acá tenés la lista de teléfonos De los internos Gracias, Lucía ¿Algo más? Quisiera hacerte una pregunta, sin que te enojes Por supuesto No entiendo bien por qué vos estás del lado de Oscar Aunque a los demás les parezca natural a mí, no Debo tener mis razones Como vos debes tener las tuyas para haber vuelto al estudio Sí Cuídate mucho Gracias por el consejo Sé cuidarme solo Y también sé cuidar a los demás Vos también podés contar conmigo Gracias Permiso Alma hizo muy buenos trabajos en el colegio Alfredito ya comió y está durmiéndolo más bien Alfredito No te lo podés quedar Yo te puedo ayudar a criarlo, te juro Y seguro Mariana no tendría problema con eso Te agradezco mucho, sé que lo harías de corazón Pero no es tan fácil quedarse con un bebé ajeno Por suerte Sí Hola Bilbao, Logroñeses Necesito verlo Estoy en un momento muy complicado Lo sé, por eso mismo lo llamo Está bien, ¿dónde? Un auto pasará a recogerlo ¿Quién es? Ah, pasá, pasá Permiso, doctor Pasó Ya pude interceptar los llamados de Andrés Bilbao Bien Bien Necesito que me dé la orden para actuar Lo tenés, sí, sí Ok Ah, porque sea un susto nada más, ¿eh? Quédese tranquilo Nada más Quédese tranquilo Quédese tranquilo, como me dice el médico, quédese tranquilo ¿Cómo me voy a quedar tranquilo? No sé estar tranquilo Me dice el médico eso, justamente Decime otra cosa David está incomunicado Totalmente incomunicado Totalmente Quédese así, ¿eh? Por favor, es muy importante Hasta que yo te dé otra orden ¿Eh? Hacés lo que tenés que hacer Ok Gracias Permiso Que me quede tranquilo Sin estaré al mundo solito Mi mamá se enojó Dijo, ¿por qué naciste solo? No estaba ella Fue al supermercado Cuando volví a Marleto Naciste solito ¿Cómo carajo es esto, eh? Hola Hola ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Internado Internado Chocolate 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 por la noticia Internado Yo no estoy loco Me quiero ir de acá Te vas a ir Te vas a ir Pero para eso Tenés que hacer Todo lo que yo te diga ¿Ah, sí? ¿Y vos quién sos? ¿Quién te manda? ¿Mi papá? ¿Eh? Cuando estés preparado Para escuchar Yo te voy a contar todo Yo ya estoy preparado Yo ya estoy preparado Para escuchar ¿Qué me quieres matar Acá a mí? ¿Eh? Calma, calma Calmate, David ¿Eh? Si no te calmás No podemos hacer nada ¿Qué tocás? ¿Qué tocás? Yo me quiero ir de acá Me quiero ir de acá Hijo de puta ¿Quién te manda? ¿Mi papá? ¿Por qué cerrás? ¡Hijos de puta! ¿Por qué me tiran acá? ¡Hijos de puta! ¿Qué me dieron? ¡Me quiero ir de acá! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Te pedí uno de frutilla ¿Estás bien? Perfecto ¿Estás bien? Sí Ay, Greta, no me caretés Recién estabas perfecta ¿Tenés una cara ahora? ¿Qué pasa? Acabo de leer el último mensaje Que mandó Gigi Y Quiero entender ¿Qué pasó? ¿Qué le pudo pasar a ella? ¿Y? Y cada vez entiendo menos ¿Te molesta que te cuente? Porque vos me pediste que te cuente No, no, no me molesta Te veo preocupada y me preocupo Tratemos de pasarla bien Las horas que nos quedan acá Y cuando volvemos a Buenos Aires Yo te ayudo a buscarla, si querés ¿Sí? Me parece una buena idea ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? Es que no sé, no la puedo parar ¿La avisaste a Andrés? Tiene el celular apagado ¿Por qué? ¿Dónde fue? No sé, no me dijo ¡Alma! ¡Alma Talía! ¡No, no, no! ¿Llegamos? Danilo Solo le tenés que dar un susto Nada más, ¿eh? Controlate ¡Ey, ey! ¿Qué quieres salir? ¡Para! ¡No se puede salir así! ¡Mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cálmate, cálmate, cálmate, mi amor! ¡Ey! ¿Puedo bajar? 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 Gracias por ver el video